¿Cuál es la actividad a la cual usted se dedica? A elaborar los arreglos florales mucho menos de unos 15 años pero así ya nos pusimos el negocio acá unos 8 años Cuando era soltero pues trabajaba con un señor entonces ya el tiempo fue pasando, me hice de obligación y tuve que ponerme este negocio para poder mantener a mi familia Mi esposo, él había trabajado en los arreglos nomás pero antes entonces como ya él se puso primerito eso y después ya yo comencé con las flores Él ahora lo que es las macetitas como la venta de incencio el alquiler de los incensieros el alquiler de las composturas, arreglos de las iglesias decoración para locales, para cumpleaños, bautizos Sí, es bastante que sea demorado en hacer, en pedir las cosas Sí, es bastante trabajo, ya no hay paz Pasó un tiempo, estábamos en la pandemia pues no se realizó ningún tipo de fiesta entonces debido a la situación que estábamos pasando pero ahora veo que una vez pasada la situación esta pues veo que está más, el trabajo se acumula más toca ver hasta más personal para poder trabajar porque a veces el cliente de uno y de otro lado o sea, me llaman, solicitan nuestro trabajo entonces, bueno, conoces todo ocho y a veces cuando ya tenemos más trabajo nos ha ido más personas Sí, bueno, sí le preparamos con bastante tiempo por lo que pasa que tenemos que ver qué color vamos a poner el modelo más que todo pero sí, casi todo el año hay las fiestas tienes aquí en Girón, es por otros lugares entonces no tienes el trabajo de todos los días prácticamente por lo que pasa que nuestro Girón, la parte de la ZOE es un lugar que hay muchas fiestas tanto en nuestro Girón como a los alrededores también nos vamos por los GES, OÑA, NABÓN La Paz, San Fernando, JUMBE Chine, Chordelec por todos sus lados Cañar más distantes sigo al CIR son todos del CIR se hace, o sea, muchas cosas para que como pide el cliente, digamos ¿qué flores no más utilizan? las rosas, laveles, girasoles al enliz, la gadiola el cantermo, el tromedia sí, toca pensar bastante quizás invertir también en lo que es en telas lo que es en pedestales todo eso para que salga diferente cada semana y lo que es la preparación de las flores también sí, se necesita de personal y se necesita de la cantidad de flores también bastante por lo que es el arreglo de la iglesia de nuestro nuestro Giron pues sí es grande y hay veces que nos toca quedar hasta 12 a unas de la mañana que a veces tenemos que dejar ya listo para poder cumplir el contrato sí, por ejemplo nosotros ya desde el día lunes ya estamos programando todo lo que es para la primera semana entonces tenemos lo que es el fiesta alcalde el arreglo de la casa tenemos que pensar lo que es el arreglo para la casa y el arreglo para la iglesia el arreglo de la casa el arreglo, la cuatro